El diputado Leopoldo Moró está en línea. Leopoldo, muchas gracias por atenderme en este día tan especial, después que usted fue gaseado, fue lesionado por la policía ayer. Un placer saludarlo. ¿Qué tal, Jorge? Bien. Para mí también un gusto en estar conversando con usted. ¿Cómo está usted de salud antes que nada? No, bien. Digo, fui el que la sacó más barata, por decirlo de alguna manera. Porque el resto de los compañeros que fueron agredidos, insensatas, innecesariamente por, en este caso, la prefectura y la policía federal, bueno, fueron a parar algunos al Hospital de Ojo Santa Lucía y otros al Instituto del Quemado. Tan graves fueron las lesiones que recibieron. ¿Qué va? El caso de Valdés, el caso del diputado de Castanieto, etcétera. Pero efectivamente, yo puedo contar con mucha precisión qué es lo que sucedió, no solamente en ese momento, sino de allí en adelante. En realidad, la represión se desata precisamente al momento en que atacan a los diputados, a las 13.30 horas. Nosotros, cada vez que hay una manifestación de esta naturaleza, ocurrió con la manifestación universitaria, las que hizo la CPT, distintas movilizaciones. ¿Hola? ¿Leopoldo? ¿Hola, Leopoldo? Ay, qué lástima. A ver si lo podemos recuperar. Lo perdimos. Justo nos estaba contando qué es lo que pasó. Ahí está Javi tratando de poner todo en orden. Bueno, lo vamos a recuperar. Se debe haber cortado la llamada. Leopoldo se cortó, pero bueno, sigamos el relato. ¿Ustedes salían para hablar con la policía y qué pasó? No, ni siquiera para hablar con la policía. Salíamos para expresar nuestra solidaridad con los manifestantes, estar allí de alguna manera en la zona para contener cualquier desborde de cualquier naturaleza, incluidos los de las propias fuerzas de seguridad, y éramos un puñado de 20, de 25 diputados y algunos militantes que nos acompañaban. Y estábamos estacionados, como siempre lo hacemos en general, frente a la escalinata del Congreso sobre la avenida de Entre Ríos. Que quiero puntualizar, estaba clausurada desde la noche anterior. No es que nosotros con nuestra presencia interrumpíamos el tránsito o algo por el estilo. No había ningún tipo de tránsito porque la propia Patricia Burdits en general en estos operativos es la que termina interrumpiendo el tránsito en las calles de Avenida. Y entonces, Entre Ríos estaba desde la noche anterior interrumpida por la presencia de infinidad de fuerzas de seguridad. Ayer alrededor del Congreso debe haber habido más de 2.000 efectivos de fuerzas de seguridad. Y bueno, cuando estábamos allí, que se iba a cantar el himno nacional, etcétera, repentinamente aparece un pelotón de la Prefectura Nacional Marítima y la Policía Federal, y sin decir agua viene, empieza a gasear a los diputados. Yo creo que esto lo decidió desde la sala de situación de Policía Federal, donde se sigue en estos operativos, la propia Patricia Burdits. Ha dado la orden, sin lugar a dudas, porque además se identificaron los diputados y la mayoría de ellos son rostros conocidos, ha dado la orden de ir sobre los diputados para generar un clima de intimidación que de alguna manera neutralizara a muchos argentinos que estaban con la intención de ir a la marcha, porque si veían que estaban gaseando a los diputados, muchos habrán tenido temor, obviamente, porque habrán dicho, bueno, si esto es uno de los diputados, ¿qué puede pasar conmigo? Yo creo que soy un ciudadano de a pie. Entonces yo creo que eso tuvo una intención muy clara en ese sentido. Y bueno, ese fue el inicio de la fase de violencia que se abrió a partir de ese momento. Que no fue inmediata, porque pasaron dos horas para que se empezara a reiterar la violencia en la zona del Congreso. Y bueno, esto nos trae un interrogante muy sencillo. Si no ocurrió nada durante la marcha universitaria donde hubo un millón de personas. Si no ocurrió nada en las dos marchas de la CGT, cuando los paros de la CGT. Porque no estaban las fuerzas policiales ni Patricia Búlgich aplicando el protocolo. Además, en la marcha universitaria, expresamente el gobierno de la ciudad le pidió a Patricia Búlgich que no intervinieran las fuerzas de seguridad nacionales, usted recuerda, expresamente. Bueno, efectivamente, cuando no está Patricia Búlgich y las fuerzas de seguridad no pasa nada. Aunque las marchas sean incluso mucho mayores de las que fue ayer, porque la marcha universitaria duplicó la marcha de ayer, por lo menos. Y reitero, no se rompió ni una baldosa. Entonces, ¿por qué cuando está Patricia Búlgich, más allá de su propensión a la violencia que todos conocemos, que siempre la acompañó a lo largo de su militancia política, ya sea cuando estuvo en una veeda o cuando estuvo en otra? ¿Por qué cuando está ella y las fuerzas de seguridad se pronuncian estos hechos de violencia? Y cuando no está ella y las fuerzas de seguridad no hay violencia y la gente se cuida a sí misma. ¿Cuál es el objetivo, entonces? Yo creo que el objetivo es, efectivamente, a través de infiltrados, que la violencia facilita su accionar, crear un estado de situación que permita tomar medidas aún más duras en materia de represión, de la libertad de expresión y del derecho de los argentinos a manifestarse y a protestar, y a descalificar esas movilizaciones, haciéndolas o asimilándolas a un intento de golpe de Estado o de terrorismo, como lo hizo después el comunicado de la oficina del presidente, que equiparó eso a lo que estaba ocurriendo con jubilados que eran gaseados, que apenas podían sostenerse sobre sí mismos, equiparándolos con terroristas. Yo creo que ahí hay una mano negra que cada vez que ocurren este tipo de cosas aparecen. O sea, confirmando que yo contaba que fui movilero, bueno, usted lo tendrá claro, me acuerdo en esa época ya que usted militaba fuerte en la política, yo era movilero de Radio Rivadavia, me acuerdo, y nunca me veo olvidar, cubriendo con el móvil una marcha de la CGT, veo que aparecen unos tipos encapuchados que van contra el negocio Modart, un negocio de ropa masculina. Ah, me acuerdo, sí. Claro, lo rompieron todo, se afanaban la ropa, salieron corriendo y la policía a partir de ahí reprimió y dije, pero hasta ahí ya nos dimos cuenta todos, pero esto estaba armado. Así que yo siempre digo, de Modart para acá es viejo ya ese truco, ¿no? Es un truco viejo, que lo aplica mucho Patricia Burro, pero le reitero cada vez que se hace presente ella con las fuerzas de seguridad en represión. Cuando ella no está y las fuerzas de seguridad tampoco están, no pasa absolutamente nada. La gente se manifiesta con absoluta tranquilidad y sin ningún tipo de problema. Leopoldo, lo quiero aprovechar ya para lo que se viene. ¿Qué va a pasar en Diputados? ¿Nos puede explicar un poco de cómo sigue esta película? Bueno, obviamente en el caso nuestro de lo que es Unión por la Patria vamos a volver a tener la misma posición que tuvimos originalmente. Ahora habrá que ver, estudiando en detalle las modificaciones que se hicieron en el Senado, de modo tal de ver en cada una de las votaciones que se hagan en particular de esas modificaciones, cómo actuamos y cómo interactuamos sobre todo con otros bloques para tratar de torcer algunas situaciones que son claramente desfavorables a los intereses de los sectores populares o de la sociedad en su conjunto, como por ejemplo lo que tiene que ver en el marco del paquete fiscal con el tema de impuesto a la ganancia, monotributo social y bienes personales. Pero la cuestión central de todo esto es las normas que están relacionadas con el RIGI, con el régimen de incentivo de grandes inversiones. Ese es el corazón de la ley o el huevo de la serpiente, cada uno lo puede interpretar como quiera. ¿Por qué? Porque es la herramienta, el instrumento que desesperadamente están tratando de obtener no solamente Miley, sino lo que Miley representa, que son los intereses de estos grupos nacionales que hoy se definen en el mundo como fondos de inversión. que es a los que ellos, Miley acude cristianalmente a visitar, el LOMAC, la gente del BlackRock, que son los que en realidad junto con algunos intereses locales de carácter dominante como el grupo Bulgaroni o Techin, necesitan que se materialicen en una ley para llevar adelante el saqueo de la Argentina, el saqueo de nuestros recursos naturales y el saqueo de la renta que producen esos recursos naturales, porque no solamente se van a apropiar del litio, del gas, del petróleo, del agua potable, sino que además se van a apropiar de la renta que generan esos productos. Porque, por ejemplo, lo que está contemplado en este régimen, en el RIGI, de inversiones, no solamente son enormes ventajas fiscales, cambiarias, etcétera, para estos grupos que inviertan en ese tipo de explotaciones extractivas, sino que además les permiten en un plazo de tres años llevarse la totalidad de las ganancias de la Argentina sin pagar derechos de exportación, o sea, el 100% de la producción de la renta de esos recursos. Entonces, nos roban los recursos y nos roban la renta de esos recursos. Ahora, imagínense el chamorro. El país está endeudado en más de 100.000 millones de dólares, que es la herencia que nos robó precisamente Caputo, en este caso, en el gobierno de Macri. Y además ahora, Caputo otra vez, pero en este caso asociado con Milay, lo que pretenden es llevar adelante un régimen de inversiones que, reitero, abre la puerta, que nos saquen todos los recursos más la renta de los recursos. O sea, la Argentina va a tener dos cadenas colgadas del cuello. La del endeudamiento y la del saqueo y el robo de sus recursos y el producido de esos recursos. Entonces, ¿quién va a pagar la deuda? El pueblo, con más pobreza, con más esfuerzos, con más sacrificios. Por eso también, ellos están previendo una fuerte caída, en el caso de los monotributistas sociales, de ese monotributo que pretenden elevar. Por eso quieren restablecer para los trabajadores de mayor ingreso, ganancias, y a la vez, a su vez, bajar a los más ricos el impuesto a los bienes personales. Entonces, se va a cristalizar definitivamente la pobreza en la Argentina. ¿Y cómo van a contener esa situación? Con represión. ¡Qué horror! Así de sencillo. ¡Qué horror! Ayer ha sido un día para la infamia en la Argentina, porque en realidad este régimen es el acto de corrupción más grande de la historia política de la Argentina, solo seguido por el pacto Roca-Rusimán de la década del 30, ¿no? Que pretende ser legalizado en el Congreso a través de la votación de una ley. Que ayer se impuso en un empate con represión y con dádivas. Dádivas a la luz del día. De los 36 votos que obtuvieron en ese empate, hay uno que es absolutamente inválido, que es el de la senadora Krexler, porque su actitud está encuadrada en el Código Penal. Bueno, hay ya una denuncia desde ayer, por hecho. Porque admitió públicamente que estaba negociando su voto por un cargo en una embajada en Europa. Se puede equiparar al diputrucho del menemismo con Metrogas, ¿no? Con Gas del Estado. Sí, equiparada en el sentido de la ilegalidad. Claro, a eso me refiero. Ahora, ha sido más grave este caso, porque en este caso se trata de una senadora de la Nación que admitió que estaba canjeando su voto por una embajada. Entonces tenemos, y además no solamente lo admitió, sino que además trascendió o se filtró el trámite que se estaba haciendo antes de la votación del nombramiento de esta senadora en la cancillería. Increíble. ¿Y cómo llegamos a esto hasta que...? ¿Cómo llegamos a esto, Leopoldo? ¿Cómo es posible esto? Bueno, llegamos a esto porque precisamente destruyeron el sistema político a través de muchos años de predica de odio, de descrédito, más allá de los errores que también se cometieron en el ámbito de la política. Y entonces ahora el terreno está abierto para que impongan este tipo de situaciones donde se combina represión, sobornos a la luz del día. Y bueno, hay una sociedad que está acosada, que está quebrada, en un mundo que también está viviendo situaciones muy parecidas en distintos lugares del planeta, con una pandemia que dejó secuelas muy profundas. Y bueno, aprovechan esta oportunidad. Están atentos estos grupos que necesitan ahora venir por América Latina y particularmente por la riqueza de la Argentina, que son extraordinariamente importantes. Encuentran un gobierno que no ni siquiera es propicio, sino que es cómplice, y que está dispuesto a transformar la patria en una factoría. ¿Qué es una factoría? Un territorio donde una nación extranjera o particulares desarrolla su negocio. Y la India fue, antes que Colonia, una factoría británica administrada por una empresa. Marino se fue administrada por una empresa que se denominaba Falcán. Y bueno, ellos quieren transformarnos en una factoría. ¿Y una factoría para qué quiere un Estado? Una factoría para qué necesita provincias, por eso mi ley decía que las voy a destruir. Una factoría para qué quiere tener un sistema de desarrollo e investigación tecnológica propio, si total esa tecnología viene de afuera. Una factoría para qué quiere tener un sistema de educación pública. Y eso en el marco, además, de una mirada absolutamente deshumanizada. Porque está claro que estamos frente a un gobierno que no le interesa la vida del prójimo. Y lo manifiestan, además, también con muchísima desachatez. ¿Cuántas veces ya mi ley ha demostrado que desprecia al prójimo? Que no tiene ningún tipo de empatía con el prójimo. Ha llegado a decir, bueno, el que se está por morir de hambre, de alguna manera se la va a rebuscar. La canciller Mondino, en el programa de Mirta Legrana, al inicio de la gestión de este gobierno, dijo, ¿y para qué? El CED le va a dar crédito a los juliados y se van a morir. Es una pesadilla, parece una pesadilla. Leopoldo, lo último para liberarlo y agradecerle esta nota tan importante. ¿Algo de esto, empezando por el RIGI, como usted definió, patente de coloniaje tremendo, ¿es posible revertir en diputados o esto ya está todo, esto ya está cocinado? A ver, nosotros sabemos que va a haber, y lo hubo durante todo este, digamos, trámite de la ley, presiones muy grandes, reitero, estos grupos económicos, tanto de afuera como de adentro del país. Es una batalla difícil, compleja, porque además estos grupos económicos se manifiestan en el dominio que tienen los trolls, los bots, en las redes sociales y también a través de los grandes medios de comunicación masivos que en general están alineados con esa mirada sobre la economía del país. Pero la vamos a dar esa pelea y vamos a seguir dándola, hace meses ya que estamos frascados en esa lucha, no solamente nosotros, sino muchísimos sectores de la sociedad argentina. En algunos casos, esto ha dado resultados, no en el sentido de hacerlo retroceder en el gobierno, pero por lo menos frenar su ánimo destructor. Bueno, uno de esos casos fue precisamente el tema de las universidades públicas, la presencia de tantos argentinos en las calles, por lo menos garantizó que hubiera recursos para el funcionamiento de las universidades, a pesar de que los docentes y no docentes siguen cobrando salarios de miseria, pero hacen el sacrificio de seguir bancando porque saben que por lo menos hay que garantizar el funcionamiento de las universidades aún en condiciones de esa naturaleza. Así que vamos a seguir dando la pelea, vamos a ver qué pasa en diputados. Es una tarea que ya dio algunos resultados, logramos hace una semana atrás reunir una mayoría de diputados de casi dos tercios para modificar la ley, previsionar la fórmula jubilatoria que le tendría mi ley. Y bueno, vamos a hacer el esfuerzo de intentar hacer lo mismo con el tratamiento de esta ley. Leopoldo, siempre es un placer escucharlo, escuchar su análisis y me alegro que esté bien de salud. Le mando un gran abrazo. Un abrazo, que le vaya muy bien, chamorro. Gracias, igualmente. Bueno, un hombre clave hoy en estas horas, Leopoldo Moró, contando todo y definiendo un poco un día nefasto para la patria. Con el Rigi y otras cosas hemos entregado, si no se revierte, no solo dijo los recursos, sino, y esto es muy interesante lo que dijo Leopoldo, el producido de esos recursos que serviría justamente para mejorar la vida de los argentinos. Ahora, si lo que produce nuestro país no va para los jubilados, para los sueldos de los trabajadores, para que mejor funcione la salud, la educación, toda esa plata se la van a llevar los extranjeros. ¿Cómo se hace para funcionar el Estado? ¿Cuál es el plan de mi ley? ¿Cuál es el plan de mi ley?